La vida puede ser tan aburrida, problemática o divertida como la quieras ver. Encuéntrale a la vida cotidiana el humor con sentido. Todos los jueves a las 8 de la noche, junto a Ana y Fabiola. Porque de tontos y locos, todos tenemos un poco. En Dos en Línea TV, la mejor opción en la radio online. Somos Dos en Línea, tu canal digital. ¿Listo? Hola, muy buenas noches, amigos de Dos en Línea TV. Estamos hoy en el programa de humor con sentido. Que todavía seguimos esperando que sea el consentido de ustedes. Hoy no nos acompaña Fabi. Por eso no está toda la recitadera que normalmente ella dice. Pero estamos transmitiendo, ya le dijimos, desde Dos en Línea TV. En la bella ciudad de Missy Saga. Tenemos una invitada, Alexandra, que viene, nos trajo un gorrito, bello gorrito de brujas. Como dije, Fabiola va a estar con nosotras. Se lo perdió. Exacto. Necesitamos que le hicieran ahí un embrujo, un amarro, aunque fuera de tripas. Porque está vomitando hasta los vampiros, los murciélagos, las ancas de rana y todo lo que se encontró. Así va a ser yo el día de hoy, los efectos especiales, porque Fabi no está. Exacto. Entonces, Anale, dice algo y yo haré, no sé, el efecto especial. ¡Ok! A ver cómo nos va entonces con los efectos especiales. Que no tengo la parla de Fabi. La parla. ¿La parla? ¿Saben qué es la parla? No. Como la... el montón de palabras, todo lo que ella dice, lo que ella... Ah, yo pensé que era como la facha, la percha, algo así. No, la parla, muy colombiano. Ok, entonces vamos a empezar con palabras colombianas, a ver. Parse. Parse. ¿Qué significa parse? Parse. ¡Ah, parse! No, 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 andamos a ver algo. Definitivamente vamos a extrañar a Fabi el día de hoy. Completamente. Y Fabi, ojalá te mejores. Bueno, aquí haremos lo que más podamos. Yo voy a tratar de hablar como tú. Nos están gozando por el gorro. A ver. A sombrero. Alexandra, platícame de ti. No, ahí va. Hasta el pastor me está diciendo que está del nabo el día de hoy. O sea, ¿qué nos está pasando? Bruja, eso es lo que me dice mi marido. Eso es lo que yo le digo a todas mis amigas y no entienden. Entienden. Y mira que le hice un buen amarre, ha durado 22 años. El sábado por ahí me enteré que Ana le hizo otra amarre a otra persona. Ahí me tocaba. No, y se logró escapar, porque para qué les contamos. ¿Les podemos contar? ¿Qué? ¿Podemos contar lo que pasó? ¿Sí? ¿Ustedes no están para saber de nosotros? Sí. ¡Sí! Todo se vale en este programa. Claro que sí. Todo se vale. A mí me dijeron que yo aquí podía hablar sin censura. Ana. Sin contar en ciencias. Que el amarre no le resultó muy bien el domingo, por eso lo tuvo que amarrar bien, bien el día de hoy. Y en un team portons. Con unas donas. No fui yo. Un coche al donas. No fui yo la que lo dijo. Es que ya me dio la dona. ¿Ya te dio la dona? ¿Qué le echas de café? Sí, creo que no. La dona es como... ¿Cómo le dicen allá en Colombia? ¿La dona? No, dona. ¿Hola, dona? ¡Ah! ¡Dona! Ay, es que la verdad que estoy en humor consentido. Y luego la respeto es. ¿Cómo le decimos? Ay, no, a mí yo no. Aquí no está Fabich para que repita esas cosas. A ver, Ana. ¿Cómo le dicen allá? Dona, pastel. Luna no le dicen. ¿Le dieron la torta? Arepa. Ah, en México le salió la torta. Digo, el muñeco de la torta. ¿Cómo le dieron la torta? ¿La arepa? Arepa. Arepa. ¿Le dieron la arepa entonces? No, como que no suena bonito. No sé ustedes, pero... Se comieron la arepa. Ah, se comieron la arepa. Allá en México entonces se comieron la torta antes del pastel. ¿Cuál pues sí era? ¿Eh? Creo que sí. Ay, a ver, a los mexicanos, por favor, écheme la mano porque ya ni me acuerdo. A ver, el amor. Pero cuando el embarazo se comió la torta. Ah, sí, cuando el embarazo y cuando no. Sí. Se lo gozaron. Bueno, a ver, pláticanos de ti, Alexandra. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Va en las chiflas, este, ¿cómo se llama? Va en las claves calmaditas. Este, a ver, dime algo. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi papel de bruja en la vida? Ok. Yo soy una mamá, una mamá, una loca madre. Tengo dos hijos, soy homestager aquí, pero hago de todo. No solo decoro casas, sino que también, bueno, trabajo también para una compañía que personaliza cortinas. Entonces, es mucho de diseño. Ese es mi trabajo como regular, pero es part-time. Y hago también, tenemos un negocio con mi marido de drones. Aparte hago... ¿De qué? De drones. Ah, yo lo entendí, yo dije, pasa aquí una. No, de drones hacemos el servicio para, o sea, prestamos el servicio para la agricultura, para los cultivos. Entonces, con los drones lo que hacemos es que monitoreamos los cultivos. Pues sí, ya de ahí. Cualquier tipo de cultivo, ya saben, me pueden llamar. Y lo que hace el drone es que por medio de imágenes crea un mosaico y se dice dónde tiene que fertilizarse el cultivo, dónde se tiene que hidratar. Bueno, ¿y nosotros los podrías utilizar, por ejemplo, también en el Real Estate? Sí, también se hace, sí. Se hace también para eso, se hace para, incluso también en las fincas para contar ganado, se hace para inspeccionar cajas. Ya ves, tú lo hubieras contratado para tu boda, para que ven, checara al ganado que había. Para los matrimonios. ¿También? Lo que pasa es que, bueno, nuestro fuerte... Ah, sí. Ah, yo pensé que para llegar el ganado en los matrimonios, ¿no? No, no, andamos bien. Nuestro fuerte es con la agricultura, o sea, nos estamos enfocándose en la agricultura, pero sí hicimos tomas, por ejemplo, con Ana, y hacemos tomas con drones. Entonces, muchas veces le servimos de soporte a las personas que hacen videos, porque Andrés tiene las licencias de volar el drone, porque se necesitan licencias. ¿Qué? Bueno, entonces de ahí te viene lo bruja. Exactamente. Porque ya tiene hasta la licencia para volar. Exactamente, sí. Yo no sabía que necesitaba licencia. ¿Tarda uno mucho en sacar la licencia? No, no, realmente es... ¿Para bruja? Para bruja, no, no. Por eso no. Por eso estoy diciendo que no. Dependiendo. Dependiendo. Dependiendo, si usas escoba, si usas la alfombra. Exactamente. No, esos son los, este, ¿cómo se llaman los genios? Para genios el de Ana, acá es que llegamos tarde, se pone terrible. Ajá. Bueno, pues como dijimos que hoy era el día de brujas, yo me traje, miren, eh, eh, palmar del ojo. Las ojitas, las manitas todavía no entiendo, no sé para qué onda, no sé si me lo están mentando. Pues están diciendo para mí. No sabe qué le están haciendo. Mira, mira, hasta siente que le voy a dar el mal del ojo. Eh, eh. Casi se nos lleva el regalo que traje, que Fabi se lo perdió. Oh, sí, mira, nos trajeron, mira, Fabi, ni cómo ayudarte, nos trajeron una, una rica y deliciosa paleta. El palo, yo pensé que nos iban a traer un palo para él. Yo traje esto. ¿Así tú quieres una? Ven. Ahí está. Ah, ahí está. ¿Quién van a chupapaleta? Vamos a chupapaleta. Están bien buenas. Ay, no manches. La idea. Ahí está, me gusta. Oh. Vamos a regarla, Rona. Eh, Rona, que sí le pasas una. Aparte de que nos vemos rarísimas chupando paleta. Es que esa era la idea. A mí me dijeron que este programara sin censura. Entonces, es un bombón ácido. Así me pasó con mi marido. Primero como que le hice cara así. Y luego ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Era de obligaciones. Como que te fue gustando ese ácido. Exacto. Bueno, no era ácido, pero. Saladito, más o menos. Ah, ok. Claro que esto también está como saladito. Tiene como saladito con ácido. Tiene mucha limón. Un beso al pastor. Bye, bye. Bye, bye. Ay, no los quise acompañar. ¿No tomas café? Sí. Yo traje este omonboon porque era un reto. A ver quién terminaba primero. La paleta. De chuparlo. Mi vida, ya voy bien entrenadita. Ahorita te va a ir. Es jueves, ¿ves? Entonces, como quiera que sea, hoy vas a ser feliz. Hoy cena pancha, mi vida. En ácido y vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién lo va a chupar primero? ¿Quién lo va a chupar primero? A ver, aquí entre hechizo y hechizo, quién va a terminar primero, Anale o Alexandra. ¿Qué tipo de brufas conoces? Las chismosas. Ay, esas son buenísimas. Las. Esas son buenísimas porque se meten más típicas. Problemáticas. Ah, bueno, bueno, la madre de las chismosas. ¿De las chismosas? Bueno, es que las problemáticas también están juntas en un grupo de WhatsApp de pilón. Se unen. Sí, exacto. Y hacen sus grupos. No, en el grupo de Facebook. Que, por cierto, oigan, jóvenes, ya dejen de hacer grupos de Facebook. Ahí van. Un saludo bien enorme a mis amigos Los Irreverentes, que son los mismos que formaron el grupo de Los Chavos Rucos. Ya deberíamos de ser uno tercero que dijera Los Irreverentes de Los Chavos Rucos. Digo, porque nos repetimos los mismos chistes, pero... Son buena gente. ¿Cómo serán esos chistes? Hola, Francisco. Hola, Marce. Si me están viendo, un besote y no me vayan a sacar del grupo. Un saludo a todos. No los conozco, pero... Que la metan a Los Irreverentes por qué edad. Que me metan a ver de qué. O a los chavos rucos. Pero es que tú no eres chavos rucos. ¿Sabes qué son los chavos rucos? No, cuéntame. Los chavos rucos son los que son arriba de 40. Ay. Eso ya no. A mí me falta. A mí me falta un poquito. Ay, no podemos. Bueno, ¿qué otro tipo de brujos hay? ¿Qué tipo de brujas hay? A ver, Ana, ¿quiénes te conoces? ¿De cuál grupo te sacaron? Ay, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero diga, pues, ¿qué tipo de brujas hay? Ay, de todo. No sé, las brujas hechiceras. ¿Las verdaderas? Las verdaderas, ¿sabes? Las verdaderas. ¿Te has tapado con alguna? Pues yo no creo en las brujas, pero que las abrazan. No la hago así también para mi marido. Y si veras que contento se pone. Cuando le haces así. Sí, sí, sí. Ana Ley, ¿tú qué dices de este dicho? ¿Cómo interpretas este dicho? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Pues es que hay de brujas a brujas. Sí. ¿Pero cómo interpretas ese dicho? Ese dicho lo interpreto que no crecen las brujas verdaderas, pero habemos muchas brujas que les hacemos la vida de cuadritos a los demás, que somos este, somos este, bueno, les llaman ahora tóxicas. Tóxicas, exacto. No sé tu por qué. La típica tóxica, exacto. Sería la bruja. Ana. ¿Qué dices tú de ese dicho? Habemos tóxicas simpáticas. ¿Sí, no? Ajá. Ok. ¿Cómo hace uno para ver quién está entrando al Facebook? Ah, te metes a la aplicación. Yo nunca me meto porque no veo ni madres. De todas maneras, no. Es que la otra vez no hay que saber quién es eso. ¿Talió salido? Bájale el volumen. No. Bueno, va a tener que poner, esta bruja hoy se va a tener que poner los lentes porque no vino Fabi. Fabi ve hasta lo que no. Fabi es la encargada de ver y checar quiénes están ahorita en línea. Yo la verdad es que normalmente me hago pendeja aquí en todos los nuevos cajes que vengo, pero hoy me va a tocar chambear. No me va a quedar de otra. Vea, mi prima, una prima que es mayor que yo. Saludo a mi prima mayor que yo. Mentira, no es menor. Dice que yo tengo 45. Roxana, esa sí que es bruja. Esa es. Dice Francisco Berris que si me quiero salir, no seas, no seas bipolar, Francisco. O sea, como que ya me quieres sacar de los chaborrucos y yo también me divierto mucho. Nada más pongan diferentes chistes en diferentes grupos y ya. Bueno, Ana, voy a decir quién nos está acompañando el día hoy en este momento. Bueno, tenemos a Laura que nos está diciendo que queda perfecto, nos queda perfecto el gorro. Ah, sí, no, ya es parte de mi vida. Aquí hay uno extra. Para que alguien se lo quiera poner eso, no se lo íbamos a poner a Ana, pero corrió. No sé por qué no aguanta estar aquí enfrente de la cámara. Bueno, Claudia. Ah, dice esa frase que ella sí cree en las brujas. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué sí crees en las brujas? ¿Has visto una? Yo pensé que nomás era yo. Las tiene todo el frente de ella. ¿Eh? Están viendo dos. ¡Ah! Sacos. Falta una. Bueno, faltan dos. Falta Fabi y otra que está por allí escondida. No quiere dar la cara. De hecho, ella debería de venirse en este momento para acá a representar a Fabi. Ajá. Porque tiene la camiseta y todos en línea. Yo creo que aplicaría. Exacto, pero no quiero. Preguntemos, preguntemos. ¿Quién dice que Ana debería de venir para acá en este momento? Yo pienso que yo, digo, yo digo que no. Digo, yo digo que yo. Ahí viene. ¡Eh! 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 Ella nos va a acompañar. Bueno, Guillermo Centeno nos pregunta que el gorro, ¿qué significa en México? ¿En México? No sé. Ah, eso es un gorro. Dependiendo. Esto es un gorro. O sea, esto es un desmadre. ¿Qué significa el gorro? Que pongan el gorrito, pues que se pongan el... Exacto, para que no salga embarazada. Yo voy ganando. No, pues que después del matrimonio con el... Exacto, pues oye. Apenas ayer. Y salí sin maquillaje ni nada, para que se den cuenta a la vez. El que es bonito es bonito. El que es lindo, es lindo, es verdad. Eso sí es verdad. Ahora que es brujo, es brujo. No, no es cierto. Venga, traiga la silla, porque que le molestó. Tranquila, que no es con usted. Ya, no te voy a botanear mucho, tú vente. No quiere estar entre dos brujas. No quiere estar entre dos... Pues si no le vamos a hacer ninguna brujería. De pronto me contagia. Ya la brujería te la hicieron a ti. No, no sé más. De pronto me contagian con tanta brujería o ser dos. A ver, bueno, ¿qué otro tipo de brujas conoces? ¿Qué brujerías? Ay, qué brujerías. Los amarre, son los típicos. Ay, que si me amarra, que si me hace el otro amarre. No, el quereme. Las que hacen los queremes. Ay, ¿cuál es el quereme? Las del té del calzón. ¿Cómo es el té? Ay, el té del calzón es buenísimo. Sí, yo no lo he hecho, pero me dicen que es buenísimo. Que se supone que mojas tu calzón y lo pones a que se... ¿Cómo se llama? A hacer un té. A hervir el agua. Y esa agua se la das a tomar a tú, créeme. Pero mojas tu calzón. Sí, pues le echas ahí el calzón. Yo la tengo ahí. Mira la lengua. Mira la lengua. Y la va ahí, este. Pues es que yo lo malinterpreté. Lo interpreté de otra forma. Y el individuo, ¿no? Pensé que era... No sabía que era. ¿Cómo se llama? No, es que cada quien es un pinche. Dice las brujas de Caucasia. ¿Qué son las brujas de Caucasia? Ay, sí. No, mi prima. No, mi prima. Se la brujas de Caucasia. Ay, yo me sé las de Catemaco. Que son en México. ¿Tú te las conoces? Este, ¿no? Que es la canción. Vamos a hablar entonces de qué tipo de brujas. Bueno, yo les voy a contar lo que está diciendo Roxana. Lo que pasa es que Roxana es mi prima con la que crecí toda la vida. Entonces, miren quién acabó el mundo. Yo me pregunto cómo se lo pudo haber acabado. Si yo estoy con unas caras, cada vez que me volte a ver, digo, ganto. Daniel. Ganó. Miren. Lo deja limpiecito el palito. Es que sabes que nosotros en México tenemos el mismo juego, pero con este, ¿cómo se llama? Con las cerezas. Y con la lengua tienes que hacer el nudito en el palito. Y si haces un nudito, quiere decir que uff. Eres experta. Bueno, te contaba que... Bueno, no te vas a poner a practicar llegando a tu casa. Digo, porque yo sí voy a llegar a practicar. No, no, no. Aquí ya látate, esa fue eso. Ya vemos quién es el que venga y lo practique. Se lo practique, Ana. Ah, lo de la cereza. ¿No oíste, verdad? No, no, no. No lo escuché. Es que ya escucha lo que le conviene. Espero que el día de hoy haya este... Este, este, el amor se esté puliendo con todos los, este, ¿cómo se llama? Con todos los efectos. Porque nos... Para que mate todos los tiempos que estamos, tiendes ir pendejadas. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora sí tiene los efectos ahí. Ya no tiene efectos. ¿Ya no? Fíjate que mi hija me regaló una y toda la vida se me olvida en el carro. De los de iCarly, ja, 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 ja. Que es de los que se ríen. Mi mamá, utilízalo ahí. Sí, porque los que yo escucho, el amor siempre los pone tarde. Pero le... No, es que esa era la idea. Pero hubo dos comentarios... De que no les gustó y entonces ya digo nomás y los quitamos. ¿A quiénes no les gustaron? Son después de... Ya, a quiénes no les gustaron, perdón, pero es que no veo de lejos con los lentes y de cerca no veo sin los lentes. Yo veo. Estoy del nabo. Yo veo. Yo veo como veo. Yo sé, estoy del nabo y los veía ya dobles. No, sí, definitivamente. Es magia, es magia esto. Para ser bruja uno se pone... No vayas a ver que la receta no me salga bien. ¿Te has ido a, este, no sé, a que te hagan algo, un hechicillo por ahí? No, nunca. ¿No? ¿Qué haces? Yo iba a decir... No, ¿no tienes amigas entonces que lo hiciera? No. ¿No? La verdad es que en ese aspecto fui como muy sana. Tuve anécdotas, que era lo que les iba a contar ahorita. A ver, venga, 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 venga. Que mi prima estaba contando. Yo crecí en Pinca, pues, toda la vida. Y en los pueblos de Tierra Caliente hay muchas historias de brujas. Entonces, en Caucasia creían mucho en las brujas. Y nos pegaban unas historias que nosotras crecimos traumatizadas. Una de ellas era, por ejemplo, que las brujas, o sea, es una mujer normal. Tú la ves, es muy mal. Pero se quita esta parte. O sea, de la rodilla hacia abajo, se quitan esa parte de las piernas para poder volar. Esa es una de las historias, en Caucasia. Se quitan la pierna para poder volar. De la rodilla para abajo. O sea, como que se desatornillan la rodilla y se quitan las piernas. O sea, que durante el día no caminan. No, durante el día se lo ponen, supuestamente. Son personas normales. Son mujeres normales. Y por la noche se quitan esas mujeres normales. Son mujeres normales porque se quitan las rodillas. Pero bueno, esa es una. Otra es que si tú sabes que la mujer que sientes que esa persona es una bruja, tú llegas y le dices, venga mañana por sal. Entonces, al otro día, esa persona va a llegar por sal y tú le tiras la sal al piso y ellas cuentan granito por granito. Granito por granito. No, ahí hay otra bruja que nos está pagando y prendiendo las luces. O sea, nótese que le está aburriendo el pinche programa, pero no importa. Se aguanta. No, no es cierto. Si quieres yo no voy a dormir acá. Granito por granito. Sí. Entonces, ahí es una forma que decían que era para atrapar las brujas. Qué mal, yo no sé. Cuenta tú una anécdota de brujas. No, no. Yo me sé las tonterías que hacíamos como amigas cuando éramos chavas que una decía, pero inclusive hasta metían a los santos. De ir a conseguir trece monedas, este, cómo se llama, prestadas, porque aparte no tenían que ser tuyas. Entonces, tenías que, no, no prestadas, regaladas. Ok. Y entonces andabas como taruga consiguiendo trece méndigas monedas a ver quién te prestaba. Obviamente le decías, me prestas para hablar por teléfono, te acuerdas de aquellos, no sé, a lo mejor a ti no te tocaron. No, sí me tocaron. Ya viéndolo para el amable igual a ti no te tocaron, pero cuando yo estaba chica sí me tocaron. Entonces era, me prestas una monedita para este, para hablar por teléfono. Y el chiste es que esas trece monedas, obviamente se las ofrecías a San Antonio para que te consiguiera el ganador. Fíjate qué triste que, digo, nos debemos de haber sentido re feas para poder hacer eso. Y ahí dice, San Antonio, dame un novio. Pero no sabíamos que antes había que ponerle trece monedas. ¡Esa es con razón! ¡No, no, no, no! ¡A nadie le llegó el novio! Sí, era San Antonio, dame un maridito. San Alejo, que no sea muy pendejo. Santa Canuta, que si no me lo das mañana me voy de... No. Y San Benito, bien bonito. ¿No era así? San Benito, bien bonito. ¿Y el que no era que no, este, que no fuera borracho? No. Sí. Yo no sé. El niño era... San Antonio, dame un novio. ¿Cuál fue lo que dijiste? San Alejo, que no sea muy pendejo. San Alejo, que no sea... Eso. Y San Benito, bien bonito. Así era en Colombia, yo no sé en México. No, pero con razón nos consiguieron del nabo, porque debimos de haber pedido con lana. Ahora, si tuviera yo la experiencia que tengo en aquel entonces, me hubiera inventado un santo que no hiciera la lana. ¿Por qué? Porque mire, mire usted, aquí diciendo tonterías en la radio. Vea, una bruja me está diciendo, Alexandra no es tan joven como parece, por lo que dijiste de los teléfonos de las monedas. No soy tan joven como parece. Eso es un halago. Eso es un halago, gorda. Mua, love you. Bueno. Andrea, que dice que falta Fabiola, no por burbujita, sino porque hace falta. Sí, claro que sí nos hace muchísima falta. Saludemos, saludemos. ¿Quién más hay? Porque ella ya sabe hasta en mis chistes babosos. La Fabiola andaba con un poquito de migraña y por eso no nos fue. Por eso te digo que le deberían de haber hecho un amarre, pero de tripas. Porque andaba vomite y vomite. Por eso está la Fabiola. La extrañamos, Fabi, te queremos. Fabi, te queremos. Te extrañamos mucho. Saludes. Lo que pasa es que debió de haber hecho este. De seguro estaba haciendo la poción, no le salió. Y por eso la andaba vomitando. ¿Quién sabe qué nos tenía preparados? Sí, no le salió, hijo de madre. Pues ya, nada más, ¿quién nos está saludando? Vamos a mandar un pequeño corte de comerciales y para ver los mensajes que nos tienen nuestros patrocinadores. Un besito, besito. Ya nos cortaron. Al rato venimos más de brujas. Bye. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos y Ana Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Keith y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá, ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles2Go, so yummy. Pero es que nada más miren la lengua. O sea, mis dientes, mi lengua, Anale, y no tiene... No, hágale, mija. Chúpele, chúpele. Yo vine a que chupara bombón, bombón. No me digan eso, eso me dice mi marido. Y siento que es a fuerzas, entonces menos lo hago. Así, chúpele. Yo vine a que, mejor dicho, le diera bombón, bombón parejo. Vamos a mandar unos saluditos. Tenemos, a ver cuántas brujitas tenemos conectadas en este momento. Tenemos a Laura Gómez, que nos manda un saludo. Claudia Francis también. Cristina Cano. Roxana Soler, Nancy Sierra. Andrea Hernández. Dice, qué lindas las brujitas. Ay, muchas gracias. Tenemos un brujo también. A Francisco Bernis. Ah, si no me quieres sacar de los chaborrucos. No me saques, Francisco. Si no nos caes. Pero en este caso sería... Si nos vamos a Harry Potter, él ya no sería brujo, sería mago. Ya más sofisticado entonces. Ah, tú eres de la época de Harry Potter. Me gusta. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta Harry Potter. Por la varita, exacto. La varita mágica es lo mejor que existe en este mundo. Tenemos a Roberto Tony. La escoba también, cuando la agarras bien y te subes bien, si vieras. Y si supieras. Sí, hasta buenas. Y bajas y subes y bajas y subes. La agarras como si fuera... No, no. Si yo les platicara... Bueno, ¿qué les puedo platicar? De que está una recién casada. Ella más bien nos debería de decir. Sí, cuéntanos, cuéntanos de tu varita. Sigamos hablando, que tenemos a Joana López. Ya está en el tema. Tenemos a Cristina Cano, Francisco Bernis, Joana, Claudia... Prestale las gafas a Ana, porque está leyendo los mismos nombres. No son las gafas. Póngase las gafas a Ana. NASA Cobos. Ay, no, está tan bonita. Eso también la han de ver... ¿Quién es? NASA. ¿Quién es NASA? Plátícame. NASA es una persona, la comunidad hispana también, que hace tortas muy deliciosas y está conectada en... Fíjate, yo pensé que ya nos estaba viendo la NASA. O sea, yo dije, hasta los planetas ya nos están saludando. No, no, de plan, nos ahora sí volamos alto. Hácilo. Si quiere la torta con la varita, le dice a NASA que se la haga. La torta con la varita. Bastante magia. No, a mí la torta, esa torta no se me antoja, pero la varita... No, tampoco esa, pero... Ay, ya no me estoy volviendo loca. Pero sí la vela que le ponen a la... A la torta. A la torta. ¿La vela? Sí. Sí, pues al menos que me hagan milagrito. Que la... Que me cumplan el deseo. Lo que sea. Ay, qué risa. Ay, mía, no. Y no, y bueno, quiero darle muchas gracias el día de hoy a dos en línea TV y a Humor Consentido por tenerme aquí riéndome, disfrutando de estas hechicerías. Si está bien dicho. No, si quiero que tenías muchas ganas de venir. Y a nosotros también nos doy muchas ganas de recibir. Ay, muchas gracias. Bueno, es que ustedes son mi familia. Entonces, ¿cómo no? Pues siempre me hace muy feliz venir acá a dos en línea. Gracias. ¡Taná! Next. Yo bien tierna. Sí, gracias. Lo que sí que no es cierto. Ay, no. Ya ves, es que Fabi normalmente cuando viene me pone un alto en mis tonterías. Este, síganos platicando de más historias. Bueno, no, entonces sí, yo crecí en ese mundo de las historias, en la Tierra Caliente en Colombia, no sé en México, si se usa que... ¿Cuál es la Tierra Caliente? ¿Calí? La costa. Ah, ok. Caucasia es yendo para... Ah, Caucasia, sí, es cierto. Había dicho, no, pues no me acuerdo ni siquiera del nombre de dos en línea. Bueno, Coveñas, como así al norte de Colombia. Pero hace parte todavía de Antioquia. Ok. Entonces, no, miento. Ah, Ana, ayúdame. Perdón. Caucasia. Caucasia es del Magdalena. Sí. Es yendo hacia el norte. Sí. Pero no hace parte de Antioquia, ¿verdad? Es que ahora sí estoy entre colombianas. Yo ya no estoy en Colombia, ya se me olvidó. Hoy sí necesito que los mexicanos le echen ganas a ver el amor, porque estoy entre colombianas. Entiendo la mitad y la otra mitad me río. Ahora me vas entendiendo cuando yo veo los programas de ustedes dos, que están Fabiola y Ana Ley hablando ellas, que solo se entienden ellas, y el amor también se ríe, y yo me quedo como, what? Y yo, ¿qué culpa quieres que haga? Pues traete un diccionario. Saca tu diccionario, miga. Por eso necesito que nos ayudes. Entonces, porque mira, tenemos que explicarle a Ana Ley la parte de Colombia, dichos inugales de Colombia. Dice Cali también. Sí, Roxana está diciendo que en Cali también se ve lo de las brujas. Ah, sí, lo de las brujas, pero si ahí sí es verdadera solo. Realmente, las historias de brujas son mucho de los pueblos colombianos. O sea, no necesariamente de Caucasia, de Cali, sino de fincas. Es mucho de los pueblos y de las partes de las fincas. Entonces, sí, hay muchas historias. Y lo que dice Ale, una se quitaban las piernas para volar, y cada pueblo tiene su historia. No, a mí me gusta volar completa. A mí me gusta volar completa. A mí eso de quitarme las piernas no me hubiera gustado en la vida. ¿Qué historias tienen ustedes en México? En México, ay, ahí sí te las debo, porque la verdad es que sí sabemos de los grupos, de los brujos de Catemaco, pero allá están así como que se convierten en animales. Ay, bueno, pero esa no era bruja. Esas son historias, exacto. Esa era que se le perdieron los hijos. Yo quisiera, yo quisiera también a veces, de vez en cuando ser como la llorona, pero mis hijos no se dejan. Francisco dice, acuérdense de las de Catemaco en Veracruz. Por eso, las de Catemaco, pero la verdad es que historias de ellas, no me se me sé, la de los brujos, digo, que se convierten en animales, pero hay tantos hombres que se convierten en animales. Hoy en día, eso ya no es nada nuevo. Se convierten en animales. Pero es que es esa cosa de todo el día. Muchos que cuando se ponen de nombre, digo, se convierten en buey. Entonces, así como que, nuevo, nuevo, no está la cosa. No sé ustedes. Bueno, no, en Colombia también se convierten en animales. Y decían que cuando tuvieras un pajarito que estaba en un caballo, peinando el pelo del caballo, que era una bruja. Pero, 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 el pajarito peinaba el caballo. No, no, exacto. Porque en México te dicen, mira al pajarito cuando te toman la foto. Y el pajarito también. Y el pajarito peinando un caballo. ¿De dónde sacaste de decir? Así, con el pico. ¿Cómo era el pico? Así. Así tenía que estar el pajarito. Ya no, ustedes se pueden. Exacto. En México el pajarito es el aquelito que se hace así, que se hacía grandote, como el chorrito. Y se hace el chorrito. A veces estaba de mal humor. Pero pobre chorrito. Es que porque tenía calor. Es de esos, de esos pajaritos. El pajarito que se, que levantan las brujas. ¿Qué? ¡Estaba! ¡Sin tocarlo! Bueno, algunos te diré que ya ni con el himno nacional se levantan. Entonces, si es necesario hacer alguna que otra magia. Mira, es que tú peinabas, los pajaritos tuyos peinaban los caballos. Pero Roxana dice que es que le hacían trenzas a los caballos. O sea, más inteligentes se vea los de Roxana. No, no, me cae que con razón le dijeron si eran brujas. Pero Roxana y yo. Los caballos. Exacto. Pero entonces cuando veíamos un pájaro y lo veíamos así todas, no sé, chiquitos. Con las historias que nos contaban los de la finca, decíamos, es una bruja. O sea, cual... Cualquier pajarito no es una bruja. Exacto. Entonces éramos, y lo gracioso es que nos decían otra historia, que nos decían que no salían en las fotos. Entonces nosotros veíamos algo así como el pajarito montado en el caballo, haciéndole algo al caballo. Íbamos a tomarle la foto a ver si aparecía o no aparecía en la foto, pero en esa época no eran brujas. ¡Qué gastadero! ¡Exacto! ¡Qué gastadero de rollo! ¡Ay, de rollo no! Y salió el pajarito y dijo, chiquitos, ni yo que lo maté, hiciera pajarito. Acá tenemos las brujas del mercado de Sonora. ¡Vámonos! Esa no me la sé, esa sí me la tienen que platicar. Ay, Francisco, entonces, ¿cuál es? ¿Él fue el que puso? Que nos cuenten. A ver, Francisco. Cuéntanos. ¿De dónde es Francisco? ¿Es una de Yucatán? Francisco es de Colombia. ¿De dónde? ¿De qué país? No, no, no. Es mexicano. Es de Mexicalpan. Yucatán no va a salir a la... De las tunacas. En Yucatán está la Ixtabay. ¿Estaba qué? No, pero en español, en español. A ver, ¿cuál es la de Yucatán? En Yucatán está la Ixtabay. ¿Y eso qué es, mijo? ¿Qué es Ixtabay? ¿Qué es eso? ¿Qué se come? Una mujer de blanco que era muy bonita. Bueno, la historia es de dos hermanas que eran gemelas. Y, este, una era muy bonita y la otra le tenía envidia a ella porque ella era más popular. El caso es que ella le hace un conjuro para que como... Que te vengas para acá con un carajo. Así la vemos a Ana. En el sombrero. Y me dijo, no. ¿Qué fue? Es que el pajarito, no. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Y qué? Bueno, el caso es que ella seducía a los hombres. Y seducía a los hombres, este, ¿cómo se llama? Borrachos. Y se paraba en un árbol, no me acuerdo, de seibo. Un árbol de seibo y eso es lo que hacía. Que llamaba a los hombres y los seducía y los mataba. Y después ella agarró y la quemó, o sea, la mataron, la quemaron, el pueblo la quemó. Y sale ella. ¿Por matar a uno que otro güey? No, pero con varios. Y sale, le dices, cuéntame, que sale ella en el árbol de seibo y se le aparece a los hombres borrachos. No, no, y digo, historias técnicas, yo me sé la del árbol del ahorcado en Querétaro, que va, si supuestamente un ahorcado. Y todo el mundo íbamos en la noche como babosos a ver si se nos salió el ahorcado. Pero de las brujas, brujas, no. Es bueno, igual, bueno, al hombre que el ahorcado está bueno porque te agarra el cuello. Es bueno. Dependiendo del cuello. Dependiendo de qué cuello me quiera agarrar. Si es el de aquí no me gusta mucho, si es el de allá, pues ya saben. ¿Cómo? Cristina nos dice que la ciudad de Escazú, en la capital de Costa, le llaman la ciudad de las brujas. Me imagino que es en Costa Rica. En Costa Rica le llaman la ciudad de las brujas. ¿Y por qué? Porque han de vivir ahí todas las suegras. No, no es cierto, no es cierto. No por tus suegras. Es que por las suegras y por el amor, dices que hay Dios. Estoy sudando con este tema. Por el tipo de brujas. Pues es que hay muchas brujas, insisto. Hay unas más caras y unas más baratas que luego se ponen en algunas esquinas de nuestros países. En los tuyos, ¿no? No. No. ¿No? Ahí no vayan entonces, muchachos. Ahí no se ponen las brujas en las esquinas. No, sí, sí, claro. Como en los países de México que dicen que no salgas porque si no te chupa la brujas. ¡Ay, todos van ahí! Y todo el mundo sale a fuerzas. Sí, no, señor. Se le hizo lo dejeron que no lo... Se la chupó. Está corotadito. No, se casó y salió del corotado. Mírelo ahí. Sí, sí. Pero es que es primero. Pues es que ya se lo chupó la brujas. Yo no lo quería escuchar hablando tanto en un programa. Ni yo. Este tema sí le gustó. Se emociona. El de las brujas está eso. Ya se emociona. Ya se emociona. Cuidado, mija. Yo hablo porque hablo. Yo la lengua la traigo escaldadísima. Ya no puedo ni chupar esto. O sea, bien asídito. Bien rico. Esa era la idea. Esa era la idea. Bueno, otra anécdota, otra historia que cuentan por allá. Es que las brujas van de montaña en montaña. O sea, que tú las puedes ver como las de fuego. Cuando huelan. Pa. 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 ¿Cómo? Pa. Y no tienen otro sonido. Pa. O sea, exacto. No hay otro sonido. Las abiertas, ¿no? Qué pido. No tiene más sonidos de eso. Yo no sabía. Pa. Yo dije que yo era la de los efectos especiales hoy. Y no hay otro. A ver. Que yo así. Así como que ya se amas. Están saliendo. No. Mari nos dice que la ciudad de Salem en Boston también es la ciudad de las brujas. Claro. Ahí me voy a ir ya que sea suegra. Porque voy a ser una suegra de caché. Bien bruja. Bien bruja. Bien maldita. Bien maldita. Yo también. Ana que tiene un hijo ya adolescente. Ya casi adulto. Adolescente. Más que adolescente. Adulto. ¿Cómo te ves tú de suegra? Yo súper bien. Yo pensé que era yo súper bruja. No. Súper bien. Súper bien. Yo soy buena suegra. Yo creo. Hay que preguntarle a mi nuera. Ah ya eres suegra. Sí. Dice Cristina. Se ha dicho que en esa ciudad aparecen brujas. En la ciudad que había dicho allá de Costa Rica de Escazú. Escazú. Se aparecen brujas y hacen hechizos o no. Cris. O se las lleva la bruja. Vamos a ver qué nos cuenta Cris sobre las brujas de allá de Costa Rica. Yo creo que todas esas historias que estamos contando se cuentan de distinta forma pero todas se relacionan. O sea la maldad antes. Pero ¿por qué nos tildan de malas y las brujas somos buena gente? Hay unas brujas muy chéveres como unas otras brujas. Exacto. Miren qué bonito. Se me ve hasta el sombrerito. Ya bien madreado pero. Ya bien madreado. Sí o sea miren. Déjenlo paro. Déjenlo paro porque ya se me había agachado. Ahorita estaban Ana y el amor tratando. De parar el sombrero. Que no se para. Que sí se para. Que esas conversaciones de estos recién casados mejor dicho. Sí que si no se para. Yo ya me preocuparía con esas conversaciones que si no se para. Hay unas pastillitas azules que a mí me han contado. Yo todavía no las he usado pero. Dice Cris que es muy guapo mi hijo. Muchas gracias Cris. Sí sí muy 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 lindo mi muchacho. Nancy dice la de naranja más o menos. La de naranja es más brujita. Dice. Pero es que sabes que con esta me veo. Con este color amarillo o naranja. Me veo así descolorida. De por sí yo soy color fluorescente. Ah ya entiendo todo. Claro. Por eso es que yo me veía tan mal con la. Porque te pone toda pálida. Flaca ojerosa. Flaca no. Flaca no me puso. Pero ojerosa cansada y sin ilusiones. Sí. No hay nada que hacer con. Ay que se nos fue. Es una bruja. Con estilo. Se pone el sombrero con un lado y todo. Ah we we. Siempre. Ante todo. Cris nos dice. Ahí hay mujeres. Hay muchas mujeres que leen las cartas y hacen magia negra y blanca. A ver la magia negra. ¿En dónde? La magia negra. Wow. ¿Cuál es la magia negra? La mala. La mala. ¿Y qué te pueden hacer con la magia negra? ¿No podrían hacerme un vudú y hacer como que va que de piso? Digo. No sería. No sería como que me saquen el relleno. No sería una buena idea. Digo. Porque últimamente. Me ha costado bajar. Pero sí se podría. O sea. Según lo que he escuchado. Las cosas. A mí que no me amarren con él. A mí que me amarren. Pero la boca. Los higieres. A mí que no le están haciendo algo. Le están haciendo brujería. Le están haciendo brujería. Pero pues que pesar que tú digas. Pues no es que eso. Por que alguien me está haciendo brujería. No. Pues qué suerte. No me están haciendo brujería. Qué suerte. Porque el médico de gimnasio no me sirvió. Llevo tres años que lo pago. Ya voy a ir a preguntar. ¿Qué está pasando? Porque ya llevo tres años pagándolo. Aunque no he ido. Pero voy a ir tirando el por qué. Se engañaron. La estafa. Exacto. Me dijeron. Tú te inscribes y bajas de peso. Imagínate aquí. Pidiendo que por favor me hagan un muñeco. Para que le saquen el relleno. Qué triste es mi vida. Ay no. Con una pastilla. Te llego de todo el rollo. Con una pastilla también. ¿De brujería pastilla? No. Con la sopa del repollo. Ah. Con la sopa del repollo. Están hablando de esa sopa. Esa sí huele a brujería. Ay. ¿Saben qué? Yo ahora que me acuerdo. Si hay una. Que supuestamente le limas las uñas. Y lo pones en un café. Y eso también se lo vas a beber. Y pum. Yo creo que yo también la escuché a Freddy. ¿Sí? Imagínate las uñas de esa bruja. Esas uñas así. Ay no. Y aparte. Sí. Mola. Nancy dice que a mí me hace. Me hace brujería los chocolates. La brujería paloncho. Para ensancharla. A mí también. No. Ese. Ese. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué me fue la guía? Ya a mi edad. Necesito que me hagan una brujería para la memoria. Porque ¿saben qué? El avión se me va bien cañón. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Ustedes creen que hay gente que se enamora por alguna brujería que le han hecho? Pues mira. La verdad es que no sé. La neta, la neta, no tengo ni la menor idea. Pero. No sé si mi edad ya no leí. Pero. A mí me decían que sí. A mí me decían que sí pasaba. Bueno. Había gente que hasta les daba de tomar este agua bendita. A ver si el hijo se le hacía menos borracho. Sí sabe. Pero ¿sabes qué? No, la maldad sí existe. No, la hacía de buena gente. Yo opino que la maldad sí existe. Ese tipo de cosas sí existen. Pero hasta dónde está uno dejarse. O sea, yo creo que el bien tiene que. Sí. Pienso yo. Pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Que sería muy aburrido. Que no existiera el mal. ¿Qué aburrido sería? Imagínate todos bien lindos. Así como el pastor. No. No. Exacto. No, a mí no me quedaría. Con pie, Shein. Está bien, ya me voy a arrepentir y creer en el evangelio. No. No estás con este tema después de todo lo que el pastor dijo. ¿Vio? No. Pero la suerte es que el pastor viene el próximo jueves. Y les va a quitar todo el chamuco que les acabamos de meter. Exactamente. No más les metimos el chamuco. El chamuco. El chamuco es el diablito. Ah. A huevo. Otra cosa que a mí no me culpen. ¿De qué? Si les metieron otra cosa, a mí que a mí no me culpen. Yo nada más con el chamuco. Solo el chamuco. Nada más. ¿Cómo van con el bombón? ¿Cuál bombón? ¿Con esta manu? ¿Con la chupalina? No sé, están muy flojas para la chupalina. No, no. Pues es que ya me escaló la lengua. Ve a ver. Porque es que me da pena. Pero es que Ale tiene los dientes verdes, verdes. A mí sí me ves la lengua. Bueno, no me la vea. La lengua está con los dientes. Es que esa era parte del efecto. Ya se me escaló. Es en serio, con trabajos hablo. Me está costando un montón hablar, fíjate. Me adentro mi tía. Mi hermosa tía. Ya no, ya no nos vea, porque entonces la vamos a traumar. Yo no estoy chupando nada. Y Ale, cuando yo chupando. Yo no estoy chupando ningún bombón. No estamos haciendo carrera de la que va a chupar bombón. Yo ya no sé ni dónde ponerme esta tanta paleta, porque me la pongo acá. A ver, va a haber un zoom de la cámara. Mostrando cómo... Sí, dale. ¿Cómo se lo chupo? ¿Cómo me chupo la pinta? ¿Quién va primero? Exacto. Ándale. No, ya me ganó. No, ya me gané. Me pongo, renuncia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que lo ponen a hacer a uno en bioquímica. Corta mirada. No, qué pena de mi tía. No. No le vaya a mostrar esto a la abuela. Bueno. Porque la desheredan. La destrujan. Porque ahí está mi abuela, mejor dicho. Aunque si escucha la voz va a decir, muéstrame a mi nieta. Y le ha dicho, pablo, amor. Pregunta, pregunta, pregunta de Cris. Dice, si tuvieran poderes de brujas, ¿qué harían? ¿Con poderes de brujas, qué haría? Da que se cuidaran. Me cae... Esta me cae gorda. Que le engorde la cabrona. La pregunta es, ¿qué harían y a quién? Ah, no. Pues si alguien me cae gorda, por eso te digo, que engorde la cabrona. Cinco kilos ahí van. Móndriga. Que mañana se le cae así la boca. Ay, me miró mal. Mañana se visco. Mañana se visco. Le sale una verruga en la frente. Ay, no, no. Ay, no. Yo no sé yo qué haría. No, yo no quisiera ser bruja, de verdad. No, es mentira. Me tiene preocupada. Le falta esa parte de maldad. Yo, yo no. Si tú no me conoces, soy muy... Que mañana que se haga del baño y enfrente de todo. ¡Juiciosa! Ahí donde me dicen, yo soy muy juiciosa, en serio. O sea, yo no... ¡Que le dé diarrea! ¡Ay, no salga en cinco días! ¡Chin! ¡Juiciosa! 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 Ay, pero no te lo hice. Pero no te lo hice, baby. No te lo hice. ¡Juiciosa! De verdad te estoy extrañando. Cris te decepcioné. Yo no. Yo no tengo respuesta para eso. ¿No? Vea la que tiene la respuesta. Déjame ver qué va. Toda la respuesta. No, tú sigue pensando en lo que yo sigo pensando. Lo que otra pegadera hago. No, we madre. Nancy nos dice que qué osito. ¡Juiciosa! ¡Huevasos! ¡Huevasos! ¡Ah, huevasos! Pero se me lengó la trapa porque la traigo de la fregada con esta pateta. ¿Qué es hueva? ¿Qué es hueva, panalei? ¿La hueva? ¿Qué es hueva? Tirar la hueva es echar la flojera. ¿Y la entendió? Bueno, sí. Flojera es de estar flojo. Sí, sí, sí. Es que también es muy mexicana esa palabra. Sí, demasiado. Pero es que como Fabiola otra vez nos hizo el comentario. Porque nosotros le decimos hueva como al... Es una huevada. Sí. Yo no sé, oído mucho decir eso. Y usted le dice hueva. ¡Ah! Y otra cosa que sí es cierto. Te pasan los huevos. Las brujas. Es en serio. ¿A poco no es cierto? Ahí no me va a dejar mentiras de que a Tematco te pasan el huevo. No es de tu marido el huevo normal. Es normal. Te lo pasan para quitarte el mal de loco y alguien que te haya hecho mal. ¿Cuál huevo? ¿Qué te has hecho de mal? ¿Pero el huevo? Y dijo Ana, hoy me lo asiento con tal de que tenga yo buena suerte. Pero no un huevo. Por eso un huevo. De gallina. Sí, un huevo de gallina. Hay que aclarar. Hay que aclarar. Qué más pesados son ellos. Hay que aclarar. Yo tan linda y tierna que estoy. Y aparte, en México, sí es cierto, ya me acostumbré. Digo, ya me acordé. Ya me acostumbré. Te agafas un huevo. Te agafas un huevo. Aguevo en las mañanas y en la noche. Un huevo. Un huevo. Esa es que la limpia, pero... En México también, si tienes mala suerte, te agarran a ramazos de pirul. ¿De pirul? ¿De árbol de pirul? Oh, es en serio. ¿Es cierto o no es cierto? Ya no me va a dejar mentir el amor. ¿Cierto o no es cierto? A ver, los que nos están viendo. No, no. Es el árbol. Es el árbol de pirul. Y te agarran a pirulazos. En serio, te agarran... ¿Eh? ¿Y qué es pirul? No, es de pirul. ¿Qué es eso? ¿Qué no sirve ni para...? Pero yo entendí pirulo también. Por eso casi voto el café. ¿Y qué es un pirulo en Colombia? El mismo pajarito del que estábamos hablando. Ese me gustó más, mi amor. Vamos a quitarme hoy la mala suerte. Y que apunta de pirulo. No, y yo tomando café. Que le pase los huevos por la cara. Y ahí dice que me pasa también el pirulo. Me agarra pirulazos. Eso no es malo. Muy bueno, muy bueno. Dice Cris que está que hace pipí de la risa. Y Claudia también dice, estoy llorando de la risa. Hoy has permitido, hoy has permitido hacerte pipí. Pero de la risa. Y miren que no les estoy mandando ningún hechizo para que pasen. Muy bueno, Lola. Muchas gracias por nuevamente invitarme. Me he reído mucho. Te falta media hora. ¿Qué? ¿Media hora? ¡La madre! A ver, es que yo no me estoy despidiendo. O sea, yo simplemente dije que muchas gracias. Me están echando. ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver, ¿en serio no se sabe ningún hechizo? No. Hechizo o no. Son limpias. Son limpias. Son limpias. Exacto. ¿Qué otra limpia? En el rey que te hacen limpia. Pero diferente, no con mujeres. Pero yo había escuchado lo de la limpieza, pero en la casa. Y con huevo de pato. Por eso te pregunté que si era huevo de gallina. Y es que huevo de pato. Mira, en Cuba sí hacen limpieza de casas, pero con gallina. ¿Sí? Ay, no, no. Están bien salvajes. Me gusta más el pirulazo. Esa es la santería. Las santerías hacen eso. ¿Ah, sí? Cuando compran una casa, con una gallina la... La... Le quitan. Las pescuesas. Sí, las pescuesan. Y con esa sangre limpian. No te creo. Sí, sí, sí. Pero la van a limpiar muy bien. La van a limpiar muy bien. No, pues la tienes que limpiar muy bien después de que le chiquen. Se fue ya la pobre gallina. Porque obviamente la sangre va a estar por todos lados. Ay, qué horror. Sí, ves. Mira, eso va a parecer como niña de 15 años en su primera. Es cierto. ¿De qué tiene el café? Preguntan. Si supieran. Si supieran. No me pasen. Nos dejamos las uñas. Nos dejamos las uñas antes de que comenzara el programa. Ese era el secreto. Eso es café envenenado. Ah, tequila. Eh, eh, eh. Ese también limpia el alma, la conciencia, este, cualquier enfermedad. Si no, este, ¿cómo se llama? No, la enfermedad. Te limpia. Es. Te limpia completito el organismo. Y es más, y si no se te quita el problema, se te olvida los cinco. Se le olvida uno todo. Yo tengo, mejor dicho, el domingo, eso fue lo que pasó. Empezamos a ver tequila y se nos olvidó que hasta nos casamos. O sea que al próximo programa le tengo que traer su tequila. Para que se le quite un poquito, este, ¿cómo se llama? Hola, y Cris, y Cris el domingo desapareció como brujita. ¿Quién se dio cuenta cuando se fue Cris del matrimonio? Yo no, yo no me di cuenta. ¿Cristina? Sí. ¿Luyó del matrimonio? ¿No te di cuenta? No, yo no me di cuenta, pero sí. También se fue como brujita volando. Sí, me dijo, no, yo hablé ahorita con ella y me dijo que se había ido temprano. Sí, no, no. Pero es que, ¿sabes qué? Todas las brujas tienen que entender, tenemos que entender que no, este, ¿cómo se llama? No vueles si estás peda. No vueles si estás peja. No, no vueles de volar si estás peda. ¡Peda es borracha! Sí, claro, eso es lo que pasa. Y que no manes desde las 12 de la noche. ¿Antes de las 12? No, pues si tampoco se ni sienta, no se le va a acabar el encanto. O sea, este es un mezcladero. Sí, estamos mezclando matos con brujas, con duendes. Con hadas madrinas. Con hadas madrinas. Mientras no nos metan una madrina, todo está bien cuando terminemos el programa. Por todas las tonterías que estamos diciendo. Bueno, lo bueno es que somos pares en este momento. Porque dicen que cuando uno es impar, es cuando las brujas lo pueden espantar más fácilmente. Ay, fíjate que eso no debes de decir en México. Porque normalmente te dicen, si una mujer está así, somos impares. Ya, por eso eran las luces ahorita. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué? Ya me capté, no entendí. Somos siete acá. ¿Somos siete? Dicen que cuando uno está en grupos impares. Y tres veces. Es más fácil que los espanten. Y cuando uno habla de estos temas, invoca estos seres sobrenaturales. A estos seres de luz. O sea, que ahorita nos van a venir a electrocutar a lo cañón por andar de tarugas. Ay, no, muy bueno, muy bueno. Bueno, cuéntanos otra historia tú de México, güey. ¡Ay, hasta güey salí! No, no, no. Todavía ya bien confesuda. Ya está, güey. Ah, no, se le dice, güey, a los... No, sí, sí, sí. ¿Cuándo jugamos canicas de chicos, no? Exacto, como para que yo me puedas decir, güey. Pues yo pensé el amor, que ya podíamos jugar canicas por lo menos. No. Claro que sí. Tú me puedes decir, güey, las veces que quieras. Como parce nosotros, ¿no? Güey, que es como parce. Ay, no sé qué significa parce. Como amigo, como güey. ¿Como güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, parce? ¿Así? Como... En inglés sería como buddy. Sí. Sí, sí. Sí, como... Sí, entonces sí. Sí, sí, sí. Buddy. Entonces ya tú me dices, parce, y yo te digo, güey, güey. Ok. Orale. Orale, parce. ¡A güey! ¡A güey! Es a güey, para qué. O sea, que sea, oiga más nice, que sea, ¡ah, güey, güey! ¿Dónde está el tequila? No, se lo llevan. El tequila se lo llevaron, que ahorita sí lo necesitamos. No, es que no es tequila, güey. Sin tequila es así, imagínense con tequila. ¡Santo! Dios, no necesita ni hechizos. No necesita saberse ni uno. ¿Qué otro hechizo? No, pues no te sabes ni un hechizo. No, hechizo no. Este, a ver. No, no, historias, historias. A ver, este, el amor, ¿qué otro, este, te sabes? ¿No? Sí. Otra historia por allá de tres. No, no, historia. Algún, algún, este, hechizo que te hayas oído. Unas limpias. ¿Con qué también te limpian? Unas limpias. Con la soda te, cuando estaba uno niño, con la soda te limpiaba. ¿Con la soda? ¡Soga! Ah, con la soda, yo dije que te bañaba. Pero cuando ustedes dicen limpia, limpia quiere decirte que te quieren quitar las malas energías. Pero mi mamá nunca, pero mi mamá nunca me pudo quitar a mis malas amistades. Esas malas energías hasta la fecha las consigo, las tengo. No, 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 limpia de pegar y limpia de... De limpieza de lo que estamos hablando. Y de limpieza de... ¿De Aura? Ah, esa es una limpia también. Vamos a limpiar. Ok. Yo esa no me la sabía, esa sí me dejaron... Esa es muy nueva. Estos vinieron muy alborotados. Sí, me cae. Este, 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 ¿cómo se...? Estos del norte son muy atrasados. Nos conocen de atrás siempre. No, no es cierto, de ahí no me conocen a mí todavía. Entonces... ¡Favi, Favi! No vino a poner orden, entonces ni modo. Te extrañamos, Favi. ¡Agui, güi! Sí, Melisa Murillo dice... ¡Lokis, eres toda una brújula! ¡Brújula! ¡Brújula! Ah, yo dije, brújula es... Ya se sabe el norte. Muy ubicada yo. Me imagino con los drones... Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer... Yo te invito a un negocio. Para encontrar este hombre es este... Canijos. ¿Podemos decir? ¿Canijos? Canijos. Canijos son aquellos que son carijillos. Los que les dan por andar de ahí con otra. Los que les gustan tener una segunda casita. Que acá me imagino que en Canadá está cañón. Porque si con trabajo puedes pagar una casa, dos está cañón. Está interesante. No, está bien. Nos moriríamos de hambre. No, ya lo vi. Ya lo pensé bien. Ya lo. Ya lo pensé bien. Aquí fue el negocio. No, no, pero aquí no. No, tendríamos que hacerlo a larga distancia en nuestros países. Aquí con los mortgage. Y eso que ya subió. Sí, todo está carísimo. Todo, todo, todo. Por eso yo me había animado con el negocio. Para poder pagar el mortgage. Y ustedes, a ver, ¿qué es? A ver, porque me preguntaron qué haría yo si fuera bruja. ¿Cuáles serían los embrujos que haría? A ver, alguna de ellas que me diga qué embrujo haría. A ver, preguntémosle a Cris, a Melisa. A Claude. ¿Qué no se supone que hoy íbamos a regalar cinco boletos? Mari. Ay, sí, dale, dale. ¿Sí es cierto, verdad? Sí. Para ir a ver a... Es que yo no me la sé. Eso se la sabía, Fabi. A los grandes del norte, ¿o qué? Espérenme, espérenme. Déjenme meter aquí a ver qué pecs. Vamos, comenté al listo y regresamos. Ok, vamos. Ya, regresamos y vemos qué onda. ¿Sale? Mi nombre es Mariana Santos. Y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá, ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia. Dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. Amiguitos, nos acabamos de dar cuenta que ya se nos acabó el tiempo. Ahorita que nos fuimos a comerciales, nos dimos cuenta. Pues ya nada más agradecerles por acompañarnos este día. Muchísimas gracias, Alexandra, por venir y animarte a venir a echar desmadre, aunque sea nada más conmigo. Nos faltó Fabi. Definitivamente la extrañamos un montón. Esperemos que se le corte pronto la chorrera que trae. No es cierto. Esperemos que se mejore pronto. Trae un dolorazo de cabeza. Pero, este, nos vemos con ella el próximo jueves. Aquí los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Aya. Amiguitos, gracias a ti. Te gané. Y me ganó con el palito. Así que. Te gané chupando el bombón. Ok. Besos. Bye. 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 Gracias.